Elfo Angus Este lo compré en Reynosa A una señora de Reynosa Y bueno, él es un elfo original De Pep Catalá, como verán ahí En buenas condiciones, además es uno de los elfos Que yo más, más quería de Pep Catalá Me parece precioso Y él mide 28 centímetros Y bueno, sus ojitos Son como color miel, así café Claro, está súper bonito Y me encanta Su ropita, vean, trae este Borrito para cubrir sus orejitas Vean que se le salen por un lado, súper lindas Y bueno, trae esta Ropita en verde con Rojos, para traer los cafés Trae zapatitos rojos, como todos los elfos Y Trae su moralito Y en su camisita dice Elfos Pep Catalá Y vean, trae unos como tipo calentadores Para cubrir sus botitas Se me hizo un detalle muy bonito Y su nariz está súper picuda Al igual que sus orejitas Y en el borrito trae un cuarzo La vestimenta de este elfito Se me hace así muy como Como navideña Aunque no, nada que ver con navidad Pero no sé, por los colores verde y rojo Se me hace precioso Y vean, él es calvo Si le quitamos su gorrito Y bueno, él es el elfo del amor Él promete amor eterno Él es el novio de la elfa Caer Así que juntos Pues te ayudan con el amor Pero bueno, vamos a llevarlo de paseo Y bueno, su leyenda dice Angus, hijo de Dagda Rey de Irlanda Andaba entristecido debido a que una noche soñó Que una luz maravillosa Le envolvía hasta adquirir forma de mujer Su padre puso a rastrear el país Hasta que un lago llamado La boca del dragón Encontró lo que buscaba Un cisne que cuando lo vio Se convirtió en una maravillosa mujer Llamada Caer A partir de ese entonces Fue su amada el resto de su vida A veces con apariencia mortal Y otras como cisne volando libre Angus es el elfo de Pep Catalá Que representa el amor eterno junto a Caer Angus y Caer formaron un simbiosis Cuyo final fue el amor eterno El tenerlo te representará Te dará amor Te llegará el amor a tu vida Y bueno, según se dice Los inciensos que le ayudan a él Los inciensos naturales son El Venus, el Rosa, el White Mask El Jasmine, el Lavanda y el Tantra Eso pues es lo que le gusta a Angus Pero sí, él está precioso Yo la verdad estoy súper feliz De tenerlo agregado a mi colección Y que ahora sea parte de mi vida Me parece un elfo súper, súper bello Pues déjenme saber en los comentarios Qué les pareció Angus A mí me parece que está hermoso Y pues ese tamañito que tiene Así chiquito, no sé Me inspira mucha ternura Pero déjenme saber ustedes qué piensan Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Los dejo con un poquito más de footage Sobre Angus Bye mis hermosos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!